Estamos muy felices de que todos nuestros alumnos estén participando y por supuesto que también los maestros nos estén acompañando. Espero la FADUCI haciendo muchos eventos. Aquí las vibras se sienten muy padres. La Facultad de Arquitectura se ha destacado por ser una facultad creativa y lo pueden constatar con todos los puestos que hoy se ubicaron en esta verbena. Estamos muy felices de que todos nuestros alumnos estén participando y por supuesto que también los maestros nos estén acompañando. Muy contento y muy satisfecho de todos los que vinieron a apoyarnos y de todas las visitas que hemos recibido de todo el centro universitario. Muchas felicidades a todos. El evento está muy bonito, muy padre y que nos den la oportunidad a chavos como nosotros a vender nuestros productos y a poder emprender. Creo que está muy cool la idea. Me agrada que todos tengan como esa peculiaridad mexicana y que todos estemos conviviendo. La verdad, mucha alegría. Aquí en la FADUCI es un lugar en donde hacemos un ambiente muy padre, en donde le metemos mucha producción al evento. Todo está perfecto. Espero la FADUCI haciendo muchos eventos durante muchos más años. Aquí las vibras se sienten muy padres. Gracias. 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 Gracias.